Bueno, y en esta mañana, en esta mañana, le quiero agradecer al diputado, al diputado local, integrante de la 74 legislatura en el estado de Michoacán, Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación para hablarnos de temas de interés para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días, como siempre, me da mucho gusto saludarte, estar en 90 grados, este, regresar a tu programa, y gracias por esta invitación y por conducirme con los michoacanos, como siempre. Esta es su casa y este es su espacio. Muchas gracias, te agradezco mucho. Diputado, sale a la luz, se publica, se exhibe que el gobernador del estado de Michoacán financia un proyecto por allí de Loret de Mola y Broso, y se habla de millones, de millones de pesos allí desviados a este proyecto, olvidando sin importarle en lo absoluto los compromisos que hay con los michoacanos, de deudas en todos los sentidos, e incluso con propios, con medios de comunicación del estado de Michoacán, con medios de comunicación locales. Yo diría que, bueno, ahí están las autoridades competentes y se tiene que actuar. Ya no podemos permitir que, igual los servidores públicos, háblese de quién se trate, háblese de funcionarios de primero o segundo nivel, pero una estatura de un gobernador que tenga esos antecedentes o pretenda dañar imágenes hasta del señor presidente o de sus instituciones, o pretenda hablar de cosas que no corresponden y que esté atrás de toda una red de pagos, de corrupción. Pues ya deben actuar, la unidad de inteligencia financiera tiene que actuar, la de la fusión pública a nivel federal tiene que actuar, la Auditoría Superior de Michoacán tiene que actuar, la misma fiscalía, las fiscalías a nivel nacional, la fiscalía del estado, pues tiene que actuar, porque si hay recurso ilícito, si hay una desviación, si no hay una transparencia, si sigue habiendo corrupción, pues no podemos quedar así. Los michoacanos queremos respuesta, los michoacanos queremos transparencia, los michoacanos queremos justicia, los michoacanos queremos ya ver a la autoridad que les ayude a los mexicanos, que les ayude a los michoacanos, ya no queremos ver estas noticias tan desagradables, que se investigan, que se analizan, todo para bloquear o buscar los íteres personales, ya esto, digo, está rebasando un límite, no solamente de la ley, un límite hasta allá de personas, que te investigan, que te denigran, que te dañan, que te daen imagen, y que el recurso público, pues, ¿de dónde está saliendo? No creo que sea de la bolsa de una persona, de un gobernante, ha salido un recurso público, y es ahí donde nosotros tenemos que poner, como sociedad, como autoridad, como funcionario, como legislador, poner el dedo ahí, a ver qué está sucediendo ya. Ya basta, basta de tanta desviación, basta de tanto saqueo, basta de tanta corrupción que tenemos en el Estado de Michoacán. Y eso, no lo digo yo, ahí están los documentos. O sea, ¿dónde, como siempre lo he dicho, ¿dónde quedaron los 4.090 millones? Antes de que el Congreso autorizara y que estaba la acción de inconstitucionalidad, ¿dónde quedaron los 2.000 millones de pesos? Ya habían recibido, ya se habían gastado. Ya se habían gastado los 2.000 millones de pesos ante las instituciones de bancos, y que ellos mismos autorizaron los créditos, y después que se abrió ese pequeño espacio que la Corte no decidió en unos días, pues se juntan varios legisladores, compañeros pares, y deciden que hay que tener mayoría, porque tú sabes que se había anunciado ya por la Corte que era ilegal, que no procedía el asunto del empréstito, pero ya antes ya habían ejercido los 2.000 millones. ¿Dónde están esos 2.000 millones de pesos? Pues bueno, vemos estas acciones, como otras cosas hemos visto, pero ya no nos corresponde que las autoridades que deben investigar, háblense de la Unidad de Inteligencia Financiera, a qué institución de regresar al pueblo lo robado, dónde, cuándo y cuándo, y en qué momento debe actuar. Es el momento, porque si vamos a esperar, bueno, yo sé que está en funciones, y no digo no solamente del Ejecutivo del Estado, habla, habló de varios funcionarios que tú mismo, aquí en este estudio lo has señalado, y lo has señalado con elementos, y los has señalado con pruebas, pero no pasa nada, ¿qué está sucediendo? Y por eso la sociedad está harta, está cansada, de tanto mal funcionario que hace uso de los recursos que le pertenecen al pueblo. Silvano ha llevado a cabo una estrategia similar, exactamente similar a la de Lozoya, el comprar la conciencia de los diputados, el comprar a los diputados, porque cada propuesta que ellos hacían, le ha costado, le ha costado al Estado. Y este caso, precisamente, de la aprobación de los 4.000, más de 4.000 millones de pesos, le costó, ¿usted no alcanzó allí, diputado, parte de este...? Hay que hablar con toda la franqueza, pues, este, estuvimos fuerte rechazando cuestiones... Sí, llegaron las propuestas. No, sí, hubo propuestas. ¿De cuánto le estuvieron ofreciendo? Bueno, en este caso, a mí, directamente... Por el tema este, precisamente, de la aprobación del... Porque ya saben, ya saben quién es Fermín Bernabé. Fermín Bernabé siempre se ha conducido con esos principios de Morena, de que no hay que robar, no hay que mentir. Pero bueno, ¿por qué la mayoría de los diputados aceptaron eso? Y sabiendo que es una deuda de más de 20 años a que se apague, apague por las nuevas generaciones que se vienen, y que, bueno, el Congreso del Estado, igual, este... Ser vulnerable, ser subordinado por otro poder, pues, no es permitible. Y yo digo, los poderes del Estado, los poderes de la Unión, deben trabajar en forma armónica para no dejarse subordinar. En este caso, sí, sí, este... Pues, fue evidente, evidente que la mayoría de mis pares hayan aprobado, primeramente, en el presupuesto de la Ley de Ingresos e Ingresos 2020, esta deuda de más de 4 mil 90 millones de pesos, pero posiblemente nosotros, la mayoría, más bien todos los de Morena, nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad. Se dio mucho margen que la Corte decidiera, pero en ese margen de 8 días, hacen los cambios. Hacen los cambios, ¿para qué? Para tener mayoría. Pero esta deuda no debía permitirse, no debía realizarse, este... Y bueno, que ahí sea la historia, que ahí sea el señalamiento, cómo el Ejecutivo pretende o pretendía subordinar al mismo el Poder Legislativo. Tú sabes que su servidor siempre ha estado señalando esto, de que si queremos ayudar a un nuevo país, a un nuevo Michoacán, que se vaya acabando la corrupción, es aquí, es ahí donde hay que señalar las cosas. Diputado, ¿de cuánto estamos hablando, los cañonazos que estuvo haciendo, que estuvo aventando precisamente el gobernador del Estado de Michoacán? Porque se habla de, en unos casos, de 5 millones y hasta 20 millones de pesos. Este tema, precisamente, de la aprobación de los 4 mil, más de 4 mil millones de pesos, ¿de cuánto se habla, se dice que hubo los objecimientos? Bueno... O pagos a muchos diputados. Se entregaban cuestiones de... de cuestiones en especie, de ayudarle a los candidatos. Viste varios, varios de los compañeros pares entregando muchos apoyos en sus municipios para poder ganar la encuesta, ganar la elección. Se sigue dando, y eso, tú sabes que es un delito, es un delito grave ya, de que te puedas apoyar de los programas, bienes, servicios, recursos que pertenecen al erario público, que pertenecen a los presupuestos. No puedes debía recursos. Un aspirante o un diputado puede entregar cuestiones de sillas, mesas, libros, acciones, despensas, que son programas federales, entregando directamente a la gente. Ahí están los documentos, ahí están las encuestas, digo, ahí están los antecedentes de varios compañeros que han entregado con el afán de poder ganar. Y eso, tú sabes que lo vamos a señalar. Lo vamos a señalar muy claro. Si hoy las instituciones que son las árbitros electorales tomen carta al senencio de ese asunto, lo vamos a hacer. Y de lo contrario, los ciudadanos, que son también los que tienen los ojos, los oídos, que tienen que denunciar de dónde están desviándose los recursos públicos o recursos humanos o recursos materiales en apoyo de un candidato o de un partido para ganar una elección. Esta elección, como siempre lo he dicho, debe ser muy limpia, debe ser muy clara por todos los actores políticos en Michoacán de que podamos ganar, que gane la propuesta, que no gane el dinero, que no gane el dinero ilícito, que no gane el dinero público, que seamos parejos para todos, pero tampoco vamos a permitir que por ahí se desvíen recursos y se desvíen cuestiones materiales para poder ganar una elección. Los veo muy desesperados. Veo muy desesperados a un partido, a una alianza, de que quiera ganarle, a como dé lugar a Morena. Morena va muy arriba en las encuestas, Morena está trabajando en la unidad, Morena está trabajando de que salgamos bien fortalecidos en este proceso electoral. Insisto con este tema, diputado, porque Silvano sí llevó a cabo y esto se presume, por ahí hay registro, estas prácticas que aprendió de Lozoya, porque seguramente a lo mejor también él se presume que recibió maletas de marca y estas repletas de billete. Aquí en el Estado de Michoacán, un diputado integrante de las 74 legislaturas del Estado de Michoacán, tiene nombre, se llama Javier Paredes, por allí le encontraron, le robaron más bien de su casa ocho millones de pesos. El diputado, digo mis respetos para todo mundo en sí, pero él se dedicaba a vender hamburguesas, él vendía hamburguesas, yo me quiero ver de hamburguesas ocho millones de pesos y en efectivo en su casa, el sueldo como diputado ocho millones de pesos en unos, apenas en unos meses, lo digo porque fue a poner la denuncia incluso él cometía, iba a cometer el error de querer declarar los ocho millones de pesos, pero le apoyaron y le dijeron que no le convenía, no era por ahí, cómo iba a demostrar o comprobar los ocho millones y finalmente quedó por un millón y medio de pesos aproximadamente esta denuncia. Esa es una de las prácticas precisamente que ha llevado hoy a cabo el gobernador del estado de Michoacán, el financiar, el pagar la conciencia de los diputados. Vamos. Pues Pepe, igual la sociedad tenemos que documentar esto para que no nos quedemos callados, no es posible que, digo, tampoco el delito prescribe tan rápido, tenemos que darle un seguimiento, estamos a pocos meses de que termine esta administración, la queremos que ya termine, ¿por qué? Porque queremos un nuevo gobierno, quien venga, que nos dé certeza, nos dé legalidad, nos dé transparencia, nos dé seguridad a los michoacanos, ya no podemos transitar con una autoridad fallida, así lo puedo decir, fallida, corrupta, en algunos son muy corruptos, que nos han dañado a los michoacanos y que vulneran a las instituciones. Tú lo mismo lo señalaste en este caso de esta plataforma Latinus, ¿qué tanto se investiga? ¿por qué se investiga? ¿por qué se te daña? ¿por qué hay que dañar la imagen de una persona? ¿por qué dañar la imagen de un presidente cuando se están haciendo las cosas? O sea, que ese recurso público lo entreguen a los ciudadanos, vaya dirigido a los programas sociales, vaya dirigido a las personas con discapacidad, vaya dirigido a las madres solteras que mucho nos hace falta, por eso en Michoacán, vaya dirigido a la seguridad que mucho nos hace falta, amigo Pepe, y por eso queremos ya, bueno, se nos viene ya la contienda electoral y pues igual que las instituciones, los árbitros, la unidad de inteligencia financiera no permita el dinero ilícito, el dinero público, no permita también de que rebasen topes de gasto de campaña, porque entonces no hay una competencia pareja, no hay una competencia leal, la intención es ganar como dé lugar, y así, en nuestro país no puede caminar de esa manera, tenemos que ir cambiando y Michoacán, que las ciudadanías nos observen y vean quiénes efectivamente han dado respuesta al pueblo de Michoacán, quiénes han dado respuesta a nivel nacional con nuestro presidente de la república, esperamos que esto cambie por el bien de los michoacanos. En este tema, precisamente ya en tema electoral, ¿hay una competencia pareja, diputado? Hablas tú de... ¿En este proceso y ahorita? Pues esperamos que sea pareja, hablo yo inclusive de mi partido, porque siempre lo he manifestado que mi partido debe salir muy fortalecido, muy unido, pero también que se quiten algunas manos externas o internas, porque hay manos internas y externas que quieren que... ¿De qué manos se está hablando que hay internas y externas? Manos internas, pues igual, grupos que quieren seguir de la misma, seguir en el mismo poder, y entonces si se abre una convocatoria abierta, clara, transparente, precisa, pues deben respetarse esos obligamientos, ¿no? Y que no sea a nivel vertical que algunas gentes quieran incidir en el asunto de la elección en Michoacán. Que sea una competencia pareja, que inclusive de el más sencillo gente de piso, de tierra, de campo, pueda ser también un candidato que nos puede servir. Los mejores liderazgos, hombres, mujeres y hombres deben estar al frente de los puestos de elección popular y que no sea en forma vertical, porque si no estamos cayendo lo mismo y eso no estamos siendo consecuentes y congruentes con nuestra disciplina, que de no robar, no mentir, no traicionar, pero lo más importante, que respetemos los estatutos de Morena y que podamos darle a quien le pertenece, quien haya ganado una encuesta, quien tenga el mejor liderazgo, quien pueda ayudarlos y que sobre todo, quien ha dado respuesta si es que ya fue servido público, si le sirvió a los michocanos o no le sirvió a los michocanos. Tú sabes que soy un hombre muy crítico, ¿por qué? Porque siempre me apego a la legalidad y siempre me apegado a que salgan las mujeres y hombres, pero en base a su trabajo, en base a su trayectoria, en base a su estabilidad, en base a que no se han corrompido con este sistema. Tenemos que ser diferentes, siempre lo he dicho, hombres de cuarta transformación, mujeres de cuarta transformación, debemos ser diferentes, porque entonces estamos hablando de lo mismo, amigo Pepe, y eso, su servidor, como su ciudadano, como padre de familia, como servidor, como legislador, no voy a quedar callado, tengo que decir las cosas, ¿por qué? Porque siempre he sido con buen y consecuente de señalar, no solamente a los de fuera, también señalar a los de adentro. Diputado, ¿algo más que agregar? Agradecerte mucho Pepe, vamos a estar en próximos días ya para poder salir en esta contienda electoral, siempre he dicho que salgamos fortalecidos, salgamos unidos por el bien del pueblo de Michoacán, queremos el cambio del pueblo de Michoacán, vamos bien, Morena tiene que salir unida y tiene que salir fortalecida. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, le agradezco de verdad al diputado local, integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y del grupo parlamentario de Morena, Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación para tocar, hablar de temas de interés para usted.